¿Qué tal? Buen día para todos. Bueno, superado el tema del transporte, superado digo porque no por el tema del boleto en sí, sino por la licitación y la adjudicación y concesión del nuevo servicio. Ya a esta altura cada cual evaluará si más o menos está consolidado o ha mejorado sus expectativas respecto a lo que era antes o no. Pero digo, superada esa instancia, queda o quedaba una pendiente que tiene que ver con el tema de la basura. El dato que vamos anticipando es que ya está prácticamente resuelto, se han zanjado las últimas diferencias, quedan algunas todavía pero ya son menores, digamos, ya no ponen en riesgo el proceso de licitación. Un año después de haber abierto los sobres van a licitar, van a adjudicar mejor dicho el servicio finalmente a dos conocidas de todos nosotros, Lusa y Cotreco. Pero siguen Lusa y Cotreco ahora hasta el año 2022, 8 años más para la prestación de este nuevo servicio de higiene urbana en la ciudad de Córdoba. Usted me dirá, ¿cuál es el nuevo servicio? Obviamente no está todavía. En realidad no va a ser muy nuevo, por eso ponemos que cambia ahí. Por lo pronto cambia el precio, el precio cambia y bastante. Se está cerrando, insisto, el monto, son 120 millones de pesos por mes, aproximadamente. 120, para usted tener una idea, 120 millones de pesos por mes es un 222% más que los 37 millones 200 mil pesos que le pagábamos a Lusa y Cotreco en marzo del 2012 cuando desembarcaron ya con la gestión mestre. 222% más. ¿Qué hay de nuevo respecto a ese momento? Bueno, deberán cambiar la flota de los vehículos por una concesión nueva. Hasta ahora venían con un servicio tercerizado de la Crece. La Crece, bueno, lo cede ahora en concesión, o sea, ya la concesión es firme por 8 años para estas dos empresas. Decía, flota nueva de vehículos. Bueno, a mí tampoco me cambia demasiado, mira usted porque que el vehículo sea nuevo o viejo, me interesa que lleven la basura. Bueno, respecto al servicio en sí, de aquel ambicioso proyecto que estuvieron los pliegos originalmente, poco y nada ha quedado, porque esos pliegos representaban un costo realmente elevado después de una serie de costos que se han disparado de un año a esta parte. Entonces, va a ser mucho más austero y en todo caso mucho más parecido a lo que hay hoy. Se va a incorporar una frecuencia o se va a reducir una frecuencia de residuos húmedos por semana, en vez de 6 eran 5, en el microcentro siguen siendo muchos más, pero digo, en general los barrios, y se va a sumar una de residuos secos. Eso requiere un cambio cultural que será bastante más complejo. Y el otro aspecto es que se van incorporando gradualmente la contenerización, o sea que usted no deberá sacar la basura y poner el canastito, sino que deberá llevarla a un contenedor que estará ubicado en el medio de la cuara, pero eso no será inmediato y se va a ir extendiendo en el tiempo. Básicamente es eso, se harían cargo allá por el mes de abril próximo, así que ya está entonces avanzado esto, y con esto se cierran dos procesos claves, que son el transporte y la recolección de residuos, 10 años para transporte y 8 en este caso para la higiene. Perdón, ¿queda fuera transportes de olivos? Esa es la otra novedad. El grupo español, el grupo Urbacer, transporte de olivos, en principio no quedaría en esta nueva adjudicación, con lo cual no cambia nada, por eso digo, porque Lusa quedaría en la norte, Cotreco en la sur se había dividido en una tercera zona, que era el micro y macro centro, pero como Cotreco ya en la práctica lo tiene, porque está del río Suquía para el sur, en el sur sería prácticamente lo mismo. ¿Y ahora se habilita el pago de las indemnizaciones? Ah, bueno, sí, gracias a mí, no me había acordado de eso. Ese es el otro punto sobre el cual todavía hay alguna disidencia. Hoy se va a volver a reunir a gente de la municipalidad con el Surbac, hay un monto de 150 millones de pesos en juego, que lo cobrarían entre 10 y 12 cuotas. ¿Quién lo va a pagar? Y lo vamos a pagar todos, en definitiva. Las empresas probablemente, Cotreco y Lusa, como han usufructuado el servicio durante un tiempo, pondrían algo, pero de una u otra forma se lo van a cobrar a la municipalidad, o sea, a todos nosotros.